Otra cámara de seguridad registró otro violento asalto en un restaurante del cercado de Lima. Observen a este sujeto de gorra que ingresa al local, finge ser un cliente, pide una gaseosa y al momento de retirarse es que ataca a un empresario que se encontraba sentado en una de las mesas. La víctima se resiste al robo y el ladrón le dispara en una pierna. Al final el delincuente terminó llevándose su cadena de oro valorizada en 2000 soles. La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Edgardo Rebagliati, donde permanece internada. Estado de salud es estado.